Decime qué sentís cuando me ves, recostado en la banquina Decime qué sentís cuando me ves, que me abrazo otra mina Me puse loco y me dejaste como un guacho tirado Que no quiere ni los perros Me puse loco y de todo te olvidaste Y me dejaste como un guacho que no quiere ni los perros Hija de mil putas, hija de mil putas Y yo te aguantaba porque sabía que con el tiempo te despintarías En la poca chapa que te dio la vida Hija de mil putas, hija de mil putas Y será una noche porque todo llega a su fin Que al fin mi sombra en una milonga será bailarín